¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. Primeros de junio, estamos a día 2 y acaba la semana. Una semana que nos ha traído balance electoral. Precisamente hoy vamos a seguir haciendo balance sobre los resultados arrojados en otras elecciones locales y autonómicas, aunque a nosotros nos interesan las locales y nos interesa lo que manifestó la ciudad de Linares con respecto a la elección. Bueno, eso sí, en un número que no debe de ser una tónica, me refiero en cuanto a participación. Para próximos comicios esperemos que la participación sea mayor, pero al fin y al cabo, como siempre se dice, el pueblo es soberano y el pueblo ha elegido. Y estamos haciendo también nosotros un balance con los ganadores y también con los que no han obtenido representación. Bueno, hoy vamos a hablar dentro de un buen rato con Juana Cruz, que ha sido la candidata de Milinares, una formación que se presentaba a los comicios por primera vez, una de las 11 formaciones políticas que concurrían a estas elecciones locales y que, bueno, pues dentro de los no ganadores, de los que no han tenido representación, pues la verdad es que, bueno, yo con las cifras ya me pierdo, pero ha sido el partido más votado después de los cuatro que sí van a estar representados en la corporación municipal. Ha obtenido un 2,70%, 690 votos válidos que obtuvo Milinares. Un poquito más tarde vamos a hablar con Juana Cruz, porque hoy vamos a empezar nuestro programa felicitando a una entidad como Cruz Roja Española, una entidad que desde hace 125 años tiene presencia en Milinares. Por ello, la Asamblea Comarca Norte de Cruz Roja, pues está acelerando una serie de actividades para conmemorar ese siglo y cuarto de vida. Ya lo han visto ustedes en los informativos, todo lo que hasta ahora se ha venido haciendo. Hoy se cierra ese calendario de actividades con una gala, una gala-cena en el hotel, perdón, en los jardines de la villa y ahí, bueno, pues se va a concentrar, como siempre decimos, lo mejorcito de la sociedad para también conmemorar este 125 aniversario. Voy a saludar a la presidenta de la Asamblea Comarca Norte de Cruz Roja Española, que es Rosa María Pérez y Lorite, para más señas. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿He dicho bien los jardines de la villa? Son jardines de Linarejo, han cambiado. Los jardines de Linarejo, vale, perfecto. Ubicado, lo tienen ustedes. Ubicado, lo tienen ustedes. Felicidades. Muchas gracias. En nombre de Cruz Roja. Felicidades, muchas felicidades. 125 años, Cruz Roja Linares, 125 años, 125 motivos. ¿Es quizás de las asambleas más veteranas con presencia en la propia ciudad de Cruz Roja? Quizás pueda ser de las… Puede ser, claro, obviamente. Bueno, están luego los partidos políticos que llevan siglos, pero en concreto de las asociaciones, obviamente, está, creo. No sé si Cáritas también está dentro del ranking, pero yo creo que es Cruz Roja. Ah, 125 años. Que son años, ¿eh? Que son años. Esta celebración lo que está haciendo es poner en valor, aunque todos sabemos que es Cruz Roja, y aquí en Linares, bueno, yo creo que lo hemos comentado una que otra vez. Muchos tenemos la imagen de Cruz Roja hace muchos años, los que ya peinamos canas, como en mi caso, dice, bueno, Cruz Roja, pues tenía unos servicios, mantenía unos servicios, hoy no tiene nada que ver con lo que era Cruz Roja, no en su comienzo, porque yo en su comienzo no estaba, aquí Linares digo, pero sí hace 40 años, 50 años, lo que era Cruz Roja antes y cómo es ahora Cruz Roja. Ha ido evolucionando y reinventándose continuamente, me encanta esta institución, de verdad. He estado en Madrid y recientemente hemos decidido cuáles son las líneas de actuación de Cruz Roja en estos próximos cuatro años, hemos elegido a nuestra presidenta, que por cierto era la presidenta de la comunidad, bueno, de la autonómica andaluza, y por unanimidad, ¿vale? Muy bien, es que aquello, mi reloj saltó, que estaba soportando más decibelios de la cuenta con las palmas. Se abre en andaluz, en Cruz Roja, ¿no? Sí, fue emocionante, emocionante, de verdad, me emudió uno todavía. Qué bien, qué bien. ¿Tú cuántos años llevas en Cruz Roja, Rosario? Bueno, yo en Cruz Roja como socia desde el 86, ¿vale? ¿Y como presidenta? Como presidenta ocho años, como secretaria, es decir, dentro de un comité otros cuatro años, o sea que llevo doce en lo que es los órganos de dirección. De hecho, yo voy a estar en los órganos de dirección, porque estuve en esa lista y me votaron los voluntarios. ¿Soy de una casta especial o voluntario de Cruz Roja? El otro día íbamos a despedir a Pepe Ollano, que es una gran persona, la verdad, y le dije a mi nieto por el camino, me lo llevé por circunstancias, y le digo, Pablete, va a estar en un lugar donde hay más buenas personas por metro cuadrado. Sí, sí, así a ese corazón, ese entusiasmo, esa entrega del voluntariado por hacer las cosas, por hacerlas lo mejor posible, eso está ahí. Mucho se habla del voluntariado, pero se manifiesta, no sé si más que en otros colectivos, asociaciones, entidades y demás, pero en Cruz Roja el voluntariado, aparte de que es fundamental, por eso te decía, soy de una casta, de una pasta especial, conozco a muchos voluntarios de Cruz Roja y están, entre comillas, enganchadísimos. Sí, es que, bueno, yo creo que si tú das, recibes también, pero de verdad lo que dan los voluntarios es que es maravilloso, es una cosa que además es el tiempo, que es con lo que venimos a este mundo en un tiempo limitado y lo estamos entregando a los demás, y el voluntario se merece, pues eso, que le hagan un monumento. Hace muchos años, Cruz Roja tenía su puesto, su puesto a la salida de Linares, yo vivía por allí cerca, bueno, pues veíamos, tenía su banda, su banda de cornetas y tambores, hace mucho se celebraba y se ponía en valor también la figura de Alberto Escame como fundador de las marchas para cornetas y tambores, la banda de la Cruz Roja, era una institución por entonces, se despertaba con esas dianas también en las fiestas de los pueblos, y todas esas cosas. Ahora no tenemos banda. Bueno, ni falta que haces tampoco. Bueno, no sé, es que la Cruz Roja dio un giro hacia la democracia cuando se empezaron a hacer los comités a través de elecciones y tal, y además es que dio un giro hacia lo social, y estamos en lo social, sobre todo en lo social. Claro, independientemente de que aquellos otros servicios que se prestaban, de otra manera se siguen prestando, pero bueno, Cruz Roja hoy en día es, pues, casi casi una agencia de colocación. Sí, sí, intentamos, no es una agencia porque no nos lucramos. No, pero entiéndeme, facilitáis la integración social y laboral de las personas. Es que hay un marco de atención a las personas, que todas las personas que llegan con dificultades a Cruz Roja, se les hace una intervención integral, se les ve, porque muchas veces manifiestan unas necesidades y luego en el fondo hay más. Por ejemplo, hay gente que dice, yo es que quiero trabajar, pero luego rasca un poquito y es que no tienen ningún recurso para comer o para cualquier otro, o deben un recibo de luz o lo que sea. Entonces, ese marco implica que se va a hacer una intervención integral y uno de ellos es una derivación a empleo, hacer los cursos y gracias a esas, digamos, alianzas que tenemos con las empresas, pues muchas de esas personas se quedan a trabajar en los sitios. Y claro, la formación se ha convertido también en un pilar fundamental, ¿no? Es que eso es darle la caña de pesca a la persona, es muy importante. Y bueno, ahora que se está hablando de que va a haber empleo en Linares y tal, pues creo que lo que priva es mantener una reunión con las fuerzas vivas políticas de Linares y ir formando a gente, tenemos que formar a las personas que van a trabajar ahí. Sí, 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 sí. Claro, mucha gente puede pensar, bueno, es un perfil determinado el que puede ir a Cruz Roja, pues a solicitar esa ayuda, esa colaboración y demás, pero bueno, en definitiva, Cruz Roja está abierta para todo el mundo. Exactamente. O sea, no tiene que ser un perfil que nos lleve a una persona vulnerable, que vive en una zona quizá de estas llamadas de, ya no recuerdo los nombres que se le han puesto, que se le han puesto muchos nombres. De especial intervención. De especial intervención. O sea, cualquier persona con voluntad, por ejemplo, de trabajar, pues puede ir a Cruz Roja y decir, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Sí, sí, hay muchas personas que han estado trabajando toda su vida y luego se ven con dificultades. Aquí la vida nos puede dar una vuelta a cualquiera, eso está claro. Y recientemente hemos tenido casos de gente que estaba bien posicionada y luego se han quedado... Sí, te da un revés la vida de la noche a la mañana y la has perdido todo. Un poco humilde, es por eso, en esta vida, ¿sabes? Y ayudar. Y porque hoy puedes tener, pero mañana la vida da un giro. La vida da mucha falta. Y es verdad que ahora mismo el sistema está en continua evolución y obviamente el ser humano, digamos que se queda un poco más relegado para poder estar situado en el mismo lugar. Quiero decir, que el sistema va cambiando de tal manera, en los robots, en la automoción, en fin, toda una serie de circunstancias que se dan, que hay mucha gente que se queda al margen y a las personas no se las puede meter al margen. Hay que... son talentos, son energías y hay que integrarlas porque... sino, ¿qué pasa con nuestra especie? Muy bien dicho. Antes la asamblea era local, ahora ya la demarcación es mucho más amplia, ya el ámbito es mucho más amplio, ya es comarcal, comarca norte, Bailén, La Carolina, por ejemplo, son localidades, a las que son muchas, son muchas. Sí, cada vez más. Es verdad que... Pero ya tienen sede, quiero decir, local, propiedad, ¿no? Eso era lo que yo te iba a explicar. Que es verdad que en todos nuestros proyectos de intervención están todos, pero si es verdad que actuamos, por ejemplo, en materia de empleo, de formación, pues sí, estamos casi en todas, en mayores, en fin, que nuestros proyectos llegan a esas localidades, aunque no son el 100% de los proyectos. Sí. Pues a eso vamos, al 100%, ¿no? Claro. Esa es la idea. Y en la que sí funciona porque tiene una asamblea, o sea, tiene una asamblea, que esa la hemos tenido que nosotros rehabilitar, es la Carolina. La Carolina, bueno, una población grande. Sí, además tiene una casa, una casa antigua, que fue una donación, y la hemos reformado. La ha reformado la cabecera de comarca, Linares. Linares tiene unas instalaciones muy prácticas, sobre todo muy prácticas y muy funcionales. Sí. Y muy funcionales. Y eso, gracias a nuestro José Alberto Utrera. Sí, en su época de presidente. Aquí cada uno ha ido poniendo su granito de arena, y eso es lo maravilloso, ¿sabes? Porque es verdad que Javier se entregó en hacer socio, tenemos 2.200 y pico socios en nuestra comarca, y eso da para mucho, hombre, que luego, a ver, nosotros como comarca no vamos a ir a gastarnos nuestros ingresos, ¿me entiendes? Pero sí es verdad que nosotros tenemos cierta solvencia, que crea un poquillo de... De tranquilidad, sobre todo de tranquilidad. Sí, claro, que no... Claro, hombre, yo recuerdo también, anterior a José Alberto Utrera, bueno, por la labor que también hizo durante muchos años, Javier García Villonada. Hombre, claro. Otro entregado, otro entregado, ¿no? Sí, sí. Con responsabilidades también en otros ámbitos más... Pues incluso autonómico, también tenía ahí... Sí, sí. Vamos, de las personas que llegaban a Sevilla, decías, que vienes de Linares, cuidado. Y es que Linares siempre... Ese binomio ciudad-cruz roja siempre ha sido fuerte. Ha sido fuerte, es que es fuerte la institución en Linares. De hecho, primero se creó en Jaén, obviamente, que es la capital de provincia, pero luego los siguientes fuimos nosotros, que creamos la Cruz Roja en la provincia. Sí, sí. Y ahora mismo, al margen de que se está celebrando el 125 aniversario y demás, pero ahora mismo, uno entra a Cruz Roja y pregunta, ¿en qué están empleados toda esta gente que hay aquí trabajando? Sí. Hoy, por ejemplo. Pues mira, hay personas que están en la entrada, que digamos que son los que cogen el teléfono y si llega alguien, las derivan, pues tú, ¿qué querías? Pues mira, ve a Rosa, sobre todo personas que han nacido en otros países, van y me ven a mí, porque yo ya he retomado mi actividad de cuando empecé en Cruz Roja como voluntaria. Y otros, pues vienen a que le hagan una acogida, que se llama acogida, pero es una especie de triaje para que luego entre esa persona a valoración y ya en esa valoración se hagan las derivaciones que hemos dicho. Otros quieren ser voluntarios, se les explican todos los programas que estamos. Hay un grupo de Cruz Roja Juventud estupendo que ha crecido enormemente en los últimos meses. En fin, que cada uno va allí a pedir ayuda o a entregar su tiempo. Y programas, por muy ambiciosos que sean, que Cruz Roja dices para mí. Sí. Porque sabe también que hay un respaldo social que lo puede sacar adelante, ¿no? Hay un respaldo social y una capacidad técnica. Porque es verdad que las subvenciones que dan el ministerio, las comunidades y tal, pues luego a la hora de justificar son exigentes. Eso cualquier persona que ha trabajado en la administración lo sabe y son tan escrupulosos que los programas no los dan. Porque siempre que hay que justificar se hace correctamente. Eso es muy importante. Porque si tú a la administración no le respondes con una calidad, obviamente no tendría esa... Sí, sí, sí. ¿Sabes? Como muchas veces yo digo también, una institución como Cruz Roja debe de estar muy bien mirada también por las administraciones del ámbito que sean, porque la labor que vosotros hacéis como institución, pues si no existieseis, correspondería a la propia administración, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la asociación más pequeñita? Y yo, a riesgo de ser muy reiterativo, lo digo, hay asociaciones, por ejemplo, de salud, bueno, pues que hacen un trabajo que le correspondería a la administración y la administración estaría colapsada totalmente. Entonces, vamos, a prestar atención a esas asociaciones, ¿no? Porque con Cruz Roja, con un volumen más grande pasa igual. Cruz Roja lo tiene, claro. Nosotros somos auxiliares de la administración. Claro. Entonces, a donde la administración no llega, pues podemos llegar nosotros. Y eso pasa con las asociaciones. Lo que pasa es que sí es verdad que cuando hablas de las asociaciones de salud, que las conozco, que sé cómo son y cómo trabajan, realmente pues se merecen... Más atención. Más atención, sí, porque están cubriendo unas necesidades de una parte de la población, además que son muy frágiles esas personas y deberían de cuidarlas más. Yo, bajo mi punto de vista... Claro, y muchas veces, de las veces que hemos hablado con esas asociaciones, decía, ¿a cuántas personas atienden? 200, 150, 60, 80. Bueno, que padecen tal enfermedad y demás. Más sus familiares. Bueno, pues ponlos todos allí. Allí en la puerta de un centro de salud, de un hospital, de una delegación. Aquí están. Nosotros los vamos. Aquí se quedan estas familias, ¿no? Sí, no nos lleva el corazón a eso, pero obviamente debería de valorarse más. Claro, cuando reivindican atención y reivindican medios y recursos, llevan toda la razón. Es una maravilla. Nosotros, siempre que nos lo demandan, hasta donde podamos, pues estamos ahí para ellas también, la verdad. Y con el ayuntamiento, indistintamente del color que tenga el ayuntamiento, la relación Cruz Roja-Asamblea Comarca al Norte, ¿cómo ha sido? Siempre ha sido buena. Hombre, no en vano, la presentación oficial de todo este calendario de actividad y demás tuvo lugar en dependencias municipales, con representación de miembros del equipo de gobierno para darle esa oficialidad y testimoniar, ahí estamos viendo imágenes, de la presentación, testimoniar esa buena relación, esa buena armonía que hay entre la administración local y una institución como Cruz Roja. Siempre ha sido buena, ha habido alguna cosa, pero que no merece la pena ni empresarla. No, no, en líneas generales, tengo entendido que os rodeáis de grandes artistas también, fíjate tú. Sí, y además me encantó conocerlo de cerca, creo que claro, porque yo lo admiro y siempre le decía a Billy en Facebook y eso, pero realmente lo conoces de cerca y lo bien que supo cuando yo llegué y vi el cartel digo, ay, una persona cuidando de otra persona y él se me mira así como diciendo, contra nada más que ver el dibujo lo ha cogido y él dice, sí, me he inspirado en esa chica que abrazó que abrazó a ese inmigrante, ¿os acordáis? sí, sí, sí es una maravilla ese cartel es una obra de arte ese cartel con la firma de Belín oye, es un lujo es un gran honor y vamos a contar con él en la gala, claro le vamos a dar su participación muy bien, muy bien por supuesto, es muy bonito muy Belín y además Belín es una persona muy sensible también, yo lo conozco de toda la vida es una persona muy sensible independientemente de que, bueno está en el top el top del arte gráfico y demás pero luego una persona que perfectamente tú le dices esta es bueno, no nosotros somos así y él ya te capta perfectamente y si tiene que plasmarlo en un lienzo, en un mural donde sea no le hizo falta perfectamente sabe quién es él se fue a esa fotografía de la chica abrazando al inmigrante y bueno y todo esto es un equipo que hemos creado nos empezamos a reunir el equipo hace tres meses y todo cada uno se ha encargado de una cosa pero es que hay una persona en nuestro comité que es Pablo Gaitán que lo conoce desde que era un niño y él fue el que abrió el canal para llegar a Belín muy bien todo es así en Cruz Roja cada uno según sus posibilidades sus capacidades aporta y es lo que hay este 125 hay que hay que agradecérselo a los voluntarios de Cruz Roja y al personal técnico que ha que ha aportado mucho y bueno y siempre siempre salen las cosas bien porque se hacen desde el corazón sí, claro y así salen bien entonces no entonces si hay algún fallo pues no pasa nada porque como sabemos que se ha hecho desde el corazón ¿sabes? sí, sí luego llegaremos a la gala que es esta noche pero pero también se ha visibilizado la historia de Cruz Roja en en la calle en el paseo de Linarejos con ese túnel del tiempo una recreación muy bien muy porque vino 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 un grupo teatral que vino de Madrid con artistas no, no, no de Linares y los propios voluntarios sí, sí los propios voluntarios y miren ustedes bueno, es que uno yo en esos tiempos no estábamos ninguno de los que estamos aquí ahora pero pero es que ese es Pablo Gaitón que lo comentaba en la televisión nos retrotraemos y bueno y nos vamos a aquellos comienzos de Cruz Roja Claudia la que mueve juventud ahí estamos el grupo de enfermeras explicando el instrumental y quiénes que mujeres marcaron los hitos en el tema de enfermería sí, sí mira Claudia qué bonita es qué bonita es qué bonita por fuera y por dentro bueno a la izquierda está la presidenta por si ustedes no la reconocen ahí está ahí está digo que me estoy acordando ahora las mujeres en Cruz Roja han supuesto también bueno a mucha gente le viene a la memoria a aquella película a las chicas de Cruz Roja sí, sí con sus oniquetes y la de enfermera exactamente con aquella musiquita las chicas de la Cruz Roja bueno aquello fue a la mujer que no tiene una edad y esa película la ha visto 60, sí y luego la hemos visto repuestas muchas veces también y además las mujeres han formado o sea han sido vitales dentro de Cruz Roja bueno de hecho ya te digo un 60 más del 60% de los socios de las personas socias son mujeres sí, sí y también más del 60% somos voluntarias de hecho Enric Dunant cuando cuando vio en la batalla de Solferino y a él le llegó al alma ver a los a los soldados heridos pues fue en busca de las mujeres para que hicieran de enfermera y ayudó a todas al máximo que pudo ¿Y Aitanga quién representa ahí? A Enric Dunant ajá al jefe al jefe, jefe, jefe al fundador al fundador ajá vale, vale ¿hay ahí algunas cornetas que son de la banda? sí, sí además os digo una cosa que es verdad que el sentimiento que tuvo en ese momento en esa batalla en Enric Dunant fue de solidaridad y y de bueno de imparcialidad o sea de humanidad era era inhumano dejar a esas personas vivas que se murieran ahí desangrados pero luego aparte no se quedó el tema ahí porque él reunió se reunió en en a ver en Bélgica espérate no es bueno no me acuerdo bueno reunión importante fue se reunió con 16 países e hicieron una convención para marcar las normas que habían de establecerse en tiempos de guerra y quiero decir que eso él quiso llegar a más los convenios de Ginebra los convenios de Ginebra que luego cuando ya después de nuestra gran guerra y ve todo lo que había pasado pues ya sí que lo firmaron todos los países bueno y todavía hay quien se pasa en la guerra y el personal civil es quien más sufre pero luego está ahí el tribunal de la Haya para condenar a esas personas que han se han pasado las reglas a veces se escapa alguno pero bueno ahí estamos si alguien que está viendo ahora que ha visto esas imágenes y dice ay me lo perdí pues hay que seguir los medios de comunicación que eso se había anunciado lo que se iba a hacer en el paseo de Linarejo el túnel del tiempo pero bueno siempre están las imágenes de la televisión que si no han estado allí pues le sirven para ver cómo se recreaba esa historia de Cruz Roja con material que se conserva todavía de hace muchísimos años también lo que era el puesto de socorro al que yo me refería antes que estaba a la salida de Linare está y sigue todavía no es de socorro pero sí que lo vamos a utilizar sobre todo para actividades de juventud y de medio ambiente enseñarle cómo se hace un compostaje cómo se siembra sí sí eso lo vamos a utilizar genial Cruz Roja crece por el medio ambiente claro porque son patrimonio de Cruz Roja porque los problemas medioambientales muchas veces traen desgracia a los seres humanos y son movimientos migratorios que se producen sin control y bueno también medio ambiente Cruz Roja tiene algo que decir por supuesto por supuesto la presidenta dentro de un ratito bueno ya va a pues ir a casa y demás pero luego tiene que presidir la gala la gala digamos fin de conmemoración de estos 125 aniversarios de 125 años de vida de Cruz Roja en Linares y esa gala cómo va a ser bueno pues al principio vamos la va a dirigir Sonia Padilla porque fue voluntaria de Cruz Roja Sonia Padilla ah la compi de la radio fue voluntaria por eso pues la hemos buscado porque tiene su corazoncillo ya ese germen de voluntaria vale y la va a dirigir ella y ahí vamos a echar una mirada atrás en cuanto a los presidentes de Cruz Roja y ahí se le va a hacer un reconocimiento a esas personas que han dado su tiempo como está mandado claro como está mandado y luego pues también le vamos a dar porque Belín no solo ha hecho el cartel es que es el padrino de nuestra del 125 aniversario y entonces le vamos a dar también su espacio en fin que va a ser muy bonito muy entrañable y luego pues vamos a cenar vamos a tener una cena bien 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 adicionada por Luis Rentero que es con la persona que nosotros hemos mantenido las conversaciones cena solidaria también una cena solidaria sí obviamente porque ahí el que ha pagado su menú pues sabe que va a comer bien que va a cenar bien lógicamente pero está aportando también recursos porque también Jardines de Linares ha aportado ahí a ese menú para enriquecerlo y bueno ahí estamos luego y luego al beneficio que deje esa cena ya verán ustedes cómo le da Cruz Roja luego buen empleo allí que lo digo de verdad el dinero el dinero se mira con una precisión y yo a la técnica de gestión local le digo tú es que le das 20 bocados a un cañamón y guardas la mitad para mañana allí no se desperdicia el euro la verdad y eso es una maravilla porque yo digo muchas veces que la gente está muy tranquila de que Cruz Roja emplea bien el dinero de verdad es que lo hace además hay un principio de transparencia todo se hace a través del banco nosotros ahora por ejemplo para el pago de esta gala pues todo por transferencia bancaria en fin todo muy bien organizado para que no tengamos nadie que tocar el dinero ni nada muy bien o sea que allí hay una trazabilidad sí, sí muy bien y me encanta esa etapa también la he vivido yo se ha hecho cuando yo he estado de presidenta y estaba encantada se cerraron todas las cuentas se quedó una cuenta única en el Santander y ahora incluso todo va a la cuenta del Santander a nivel provincial y me encanta me encanta Cruz Roja Linares como cualquier otra otra sede en cualquier punto que también es una es una entidad generadora de empleo porque hay mucho personal técnico también trabajando ¿cuántos tenéis ahora mismo en Cruz Roja? pues ahí creo que son ocho o nueve personas principalmente están contratadas en empleo porque es que es donde hay que poner el pulmón ¿sabes? es donde tenemos que poner el énfasis en Cruz Roja eso es en el empleo que el empleo es donde las personas tienen tienen su dignidad ¿sabes? y son orientadoras también ¿no? sí, también muchas de ellas serán orientadoras mira, ¿sabes lo que pasa en Cruz Roja? con el personal técnico que llevan también a Cruz Roja en el corazón ¿sabes? yo muchas veces eso suele pasar echan horas trabajan muchísimo eso suele pasar igual que pasa con el dinero pasa con el tiempo igual que pasa también y aquí se ha comentado muchas veces también y tú lo sabes cuando se habla hablando precisamente de esas asociaciones cuyo volumen de trabajo es menor que por ejemplo una institución como Cruz Roja pero siempre hablan del personal técnico y dicen bueno, las asociaciones han tenido muchas veces problemas que si la subvención no llega que si esta nómina no va a llegar a su hora y dicen pero ahí están porque son incapaces de dejar a la gente a la que atienden porque no le ha llegado la nómina y no te montan una huelga ni dice mañana no vengo ni nada ahí están y hay situaciones más delicadas que han seguido y han seguido y han seguido y no han desistido y no han desertado y han seguido trabajando ahí así es cuando un trabajador con su derecho dice no me pagan hasta que no me pagan no vengo pero en este tipo de entidades no pasa eso pasa como por ejemplo ahora hemos organizado el 125 aniversario pero la Cruz Roja no se ha parado quiero decir que está rulando como siempre pero aparte esto es un plus y nadie se ha quejado nadie ¿sabes? muy bien eso entra en vena directamente sí, sí, en vena yo que sé yo digo madre mía ayer Toñi me decía no, yo esta noche organizaré lo de las mesas digo esta noche ya después de estar todo el día aquí trabajando y con el tema este digo y todavía tiene la fuerza de decir esta noche me encargo yo de organizar las mesas te quedas flipa la verdad madre mía le duele le duele le duele lo suyo bueno es una entidad ya digo a nivel a nivel nacional bueno a nivel nacional e internacional internacional de hecho mira Antonio parece que nos limitamos aquí a España Cruz Roja Cruz Roja bueno también es visible esa exposición que se puede ver en el pósito bueno Cecilio 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 Saavedra era una institución ese que han visto ustedes ahí ese señor que han visto ahí a la izquierda mi vecino de barrio de siempre Cecilio la institución mira mi Javier es para comerse Javier García Villalada que fue presidente es que es una maravilla esa exposición que es lo que trata de mostrar Rosa mira esa exposición es de Cruz Roja Internacional ¿vale? del Comité Internacional de Cruz Roja entonces es una es una décima parte de esa exposición que tiene 400 fotografías y hay un señor que se llama Jane James Neitch o algo así no me acuerdo la verdad sinceramente que se ha entretenido en coger todas las fotografías y crear esa exposición ¿ves? eso es en la frontera de Palestina Israel el conflicto bélico claro los conflictos bélicos está los rojos también ahí siempre entonces bueno el caso es eso que muestra cómo estamos qué imagen esa hay alguna qué imagen bueno la miseria y la tristeza que trae la guerra en los seres humanos ¿sabes? que es más fácil montar una bomba y tirarla que a lo mejor ponerse a discutir y hablar y no encorrar los conflictos de hecho ayer decía yo que hay 57 conflictos vivos activa ahora mismo en el mundo sí porque muchas veces focalizamos parece que todo está pasando en Ucrania no hay 57 y casi 100 puntos calientes complicados en el mundo entonces todo eso ¿quién lo paga? pues las personas yo muchas veces digo Ucrania Ucrania es el país que ha sido atacado pero ¿y el pueblo ruso? ¿qué estará pasando allí? hambre hambruna seguro y problemas seguro y mientras pues la gente en la que sufre por una decisión de no sé de no llegar a un acuerdo la verdad la exposición es dura sí es dura es dura conveniente de ver pero dura sí la porque nos hace reflexionar también y y decir bueno ¿y cómo puedo ayudar para que para que esto deje de pasar? yo ayer le pregunté ¿cómo me puedo ir de cooperante? ¿ah también te quiere ir de cooperante? sí porque no ya soy mayor no pasa nada mi vida ya cada vez más bueno mayor no jubilada jubilada que no tiene nada que ver con ser mayor y bueno pues hay que seguir un itinerario ¿no? cualquier persona se va de cooperante ¿vale? me imagino que tendrá que pasar una porque claro no es igual verlo desde aquí claro que allí en primera línea hay que pasar pruebas digamos a ver si sirve claro claro porque la realidad no tiene nada que ver con la que no con la que muestran las imágenes ¿no? o una fotografía o un texto que se escriba el día a día de allí pues requerirá una serie de conocimientos un temple y una forma de actuar que hay que ir adquiriendo claro y luego y luego no solamente eso el decir voy sabiendo qué está pasando allí ¿no? es que allí te encuentras realmente cuando pises suelo con la realidad y a eso hay que estar muy bien preparado para eso ¿eh? sí, sí pero no ya preparado en lo que a formación se refiere es que tú te creas capaz de luego estar allí y ver lo que va a haber alrededor eso el sufrimiento psicológicamente hay que estar muy muy fuerte muy fuerte claro porque lo que no puede hacer es echarte a llorar yo que he estado 26 años atendiendo a las mujeres víctimas de violencia a veces he sufrido mucho pero ellas no lo han notado yo lo que he intentado es animarlas y ayudar pues igual supongo que será allí por mucho que te duela el corazón tienes que ser fuerte y que ellos vean un punto de fortaleza un punto de referencia a donde agarrarse en ti es la idea bueno vamos a ver si puedo ser cooperante bueno pues ya está ya está tú sigue intentándolo sigue intentándolo esa exposición está abierta ¿se puede ver estos días? sí, sí, se puede ver estos días hasta el día 6 está hasta el día 6 de este mes o sea que el día 6 es martes sí ¿sabes qué pasa? que va itinerante y bueno hemos tenido que ir a por ella gracias a la gasolinera esta que hay yendo por la carretera de baño a la salida que no me acuerdo San Gonzalo creo que se llama no te puedo decir no me acuerdo bien lo siento mucho pero ellos no han dado la gasolina para ir a por la a por los cuadros a Ciudad Rea o sea que aquí cada uno ha aportado en base a lo que a lo que tiene aquí viene aquello de lo de 40 bocados a un cañamón sí, sí es genial de caja que no sabe a nada la caja bueno de hecho mira en la gala no va a haber una tarima ¿vale? no va a haber un espacio en alto porque el dinero lo queremos para llenarle a las familias los carros de la compra ah, perfecto a pie de suelo todo lo que sea a pie de suelo por eso porque hicimos esa consideración no podemos gastarnos un dinero cuando nosotros en un mini escenario que va a durar una hora sí porque necesitamos dinero para llenarle los carros de comida a la gente no podemos es verdad que quedaría más lustroso más bonito pero bueno tampoco es tampoco es la gala de los Goya quiero decir que lo que allí se va a hacer lo que allí se va a hacer es cenar aportar con el precio del menú dinero a Cruz Roja porque evidentemente entre todos el restaurante se han reducido costes y al final queda un dinerito ¿no? y ya está no tiene por qué ser más exacto más pomposo de lo que es y reconocer el trabajo de la gente hombre, nos gustan las cosas bien hechas de entrada pero obviamente nunca nunca debemos de perder nuestro faro que es ayudar a las personas y ser mejores en esa ayuda cada vez sin duda y todo recurso es poco todo recurso es poco pues presidenta felicidades que disfrutéis esta noche en la gala enhorabuena por ese trabajo de 125 años de presencia física en Linares y todo lo que se ha venido haciendo pues cuenta la evolución de lo que ha sido es y bueno también se dan apuntes de lo que será Cruz Roja porque se ha adaptado se ha ido adaptando a los tiempos y se adaptará a lo que venga a lo que venga en 10, 20, 40, 50 los años que vayan viniendo ahí estará siempre el Cruz Roja hombre lo que tiene Cruz Roja es que todo el mundo sabe que es Cruz Roja todo el mundo todo el mundo y todo el mundo todo el planeta Tierra el logo no le hace falta Cruz Roja más logo nada más que el que tiene la Cruz Roja entonces todo el mundo sabe lo que es Cruz Roja sí, claro y la gente acude a Cruz Roja a pedir ayuda y a eso se ha llegado por hacer las cosas por hacer las cosas bien simple y llanamente a nivel global pero Linares ha aportado mucho también para ese prestigio que hoy en día tiene Cruz Roja que caramba son 125 años sí aquí hemos estado para bien para más reinventándonos con nuestra institución a nivel nacional e internacional ya dije que mi líder favorito es Francesco Roja que ha sido renombrado presidente del comité de la Federación Internacional de Cruz Roja y a ese al que hay que mirar porque es que está el hombre siempre en todos los sitios ayudando y viendo lo que pasa en los países y luego tiene la tropa que es la que está repartida por todas las por todas las delegaciones y las asambleas y el Linares la hay y muy buena Rosa gracias por venir muchas de nada y muchas gracias a ti por hablar de Cruz Roja y dejar que me exprese habrá cosas que se han quedado en el tintero pero ya vendremos bueno como tenéis las puertas abiertas de esta casa otra vez vendremos esta casa a esta casa le pasa igual que a Cruz Roja las puertas están abiertas también luego vendremos porque estamos a punto de día 9 tenemos un comité y que vamos a nombrar nuestra o sea vamos a hacer los avales para que para elegir a una nueva presidenta ¿ya vas a dejar de ser presidenta? sí porque yo soy fiel a mí misma si pienso que no hay que repetir tantas veces que hay que dejar paso a otras personas lo hago yo no me voy a ir no voy a salir huyendo pero voy a estar pero que entre otra persona eso es lo que estupendo estupendo renovación renovación pero siempre con el con el con el mismo objetivo que es ayudar siempre Cruz Roja ayudar bueno pues te sigo llamando presidenta mientras tanto funcione gracias Rosa venga gracias ustedes están bueno si no ustedes porque si son abonados de esta casa de PTV Telecom pues eso no eso no les pasa pero seguramente habrán escuchado a muchos amigos o familia que dice estoy hasta el gorro ya de buscar en cualquier plataforma de televisión esa serie esa película que me convenza que me haga pasar un fin de semana una tarde ese maratón de series y no lo encuentro claro porque no son clientes de PTV Telecom porque PTV Telecom que es la empresa a la que pertenece lógicamente PTV Linares y el resto de las delegaciones de televisión repartidas por Andalucía tiene una plataforma propia propia que se llama Zapi Televisión con Zapi Televisión bueno ustedes pueden ver lo que quieran hasta en cuatro dispositivos distintos a la vez llámese iPad tablet ordenador portátil el ordenador de torre el televisor donde quieran al mismo tiempo pueden estar viendo lo que quieran el niño ve la serie de canal Zapi Kid donde hay series muchas de ellas en inglés para que aprendan inglés viendo sus series otro puede estar viendo el fútbol otro puede estar viendo el canal temático de no sé qué el documental el canal taurino lo que quieran eso es Zapi Zapi y eso es de PTV Telecom y como como tener Zapi pues simplemente llamando al 1650 al call center de PTV Telecom donde le van a atender personas no es una máquina que le va a decir aquello de si quiere esto marque el uno si quiere esto marque el dos no directamente le atienden y le informan de cómo tener Zapi en casa muy fácil muy fácil y es que bueno pues la televisión en todos sus contenidos además de todo lo que les he dicho más de 100 canales de televisión nacionales internacionales todo eso es Zapi y a un precio pues incomparable y recuerden que don't worry be Zapi que es el lema el eslogan de Zapi Televisión hacemos una pausa hablamos de política hablamos con Juana Cruz ha sido candidata de Milinares una formación localista municipalista que se ha presentado a estos comicios por primera vez entre otra cosa porque tiene poco tiempo de vida esa formación y vamos a valorar con ella los resultados obtenidos por parte de su de su partido como así a nivel general que se ha presentado la próxima vez Gracias.